Inversiones por el camino. Presenta ¿Cómo la amortización deprecia el valor de un activo o pasivo? ¿Qué significa amortización? La amortización es el proceso de realizar pagos periódicos para saldar un préstamo o crédito. Se acuerda un monto fijo que incluye la deuda principal, los intereses y posibles comisiones o seguros. Este sistema está diseñado para beneficiar siempre a la entidad prestamista. Se basa en sistemas donde los intereses son más altos que la deuda original, asegurando así sus ganancias. Además, al cobrar intereses por adelantado, se hace que el deudor pague mucho más de lo que pagaría, si sólo se tuviera en cuenta la tasa de interés anual, utilizando el interés compuesto en su contra. Este método de cobro de intereses compuestos en la amortización es responsable de que, al adquirir una deuda, se termine pagando varias veces la cantidad inicial solicitada, ya que, al principio, la deuda apenas se reduce debido al pago de intereses. Esto garantiza que los intereses cobrados, basados en la cantidad total adeudada, permanezcan altos durante un largo periodo, ya que la deuda disminuye muy lentamente en los primeros años. El problema en los préstamos no radica en la cantidad prestada, sino en cómo las instituciones la cobran. Muchas empresas se aprovechan de esto, y las personas a menudo aceptan condiciones en las que terminarán pagando más del doble de su deuda en concepto de intereses. Este sistema te obliga a pagar intereses sobre intereses, en lugar de reducir la deuda principal cada mes, utilizando el principio del interés compuesto en tu contra. En resumen, los bancos nunca pierden y estructuran el sistema de amortización de tal manera que termines pagando mucho más de lo necesario. ¿Cuáles son mis alternativas? A pesar de pagar una cantidad constante mes tras mes, tu deuda apenas se reduce, ya que la mayor parte de tu pago mensual se destina a pagar intereses por adelantado. Esto significa que terminas pagando más intereses durante un periodo prolongado. Si deseas evitar este escenario y liquidar tu deuda más rápido, puedes optar por dos alternativas. Uno, aportaciones a capital. Esto implica realizar pagos anticipados para reducir tu deuda. Cuando haces pagos adicionales, el dinero se utiliza exclusivamente para disminuir la deuda principal, sin tener en cuenta los intereses. Esto resulta en una disminución anticipada de la deuda total. Al realizar aportaciones a capital, efectivamente estás pagando mensualidades adelantadas. Esto te permite evitar el pago de intereses correspondientes a esas mensualidades adicionales y, al mismo tiempo, disminuir la deuda total. También reduce la base sobre la cual se calculan los intereses. Dos, saldo insoluto. Lamentablemente, si no tienes recursos para hacer pagos anticipados, no hay muchas opciones disponibles debido a la prevalencia de este sistema en nuestro país y en la mayoría del mundo. La solución es buscar créditos y préstamos que funcionen mediante el método de saldo insoluto, que exploraremos más adelante. El único consejo que puedo darte sobre este tema es siempre preguntar y asegurarte de que puedes realizar aportaciones a capital sin penalización. Asegúrate de que al hacerlo, se recalculen los intereses para reflejar la cantidad actual que debes. Desde un punto de vista financiero y económico, adquirir una deuda a 20 años no es conveniente, ya que terminarás pagando principalmente intereses durante casi 15 años. A continuación, exploraremos cómo utilizar de manera más efectiva tu dinero y ahorros, aprovechando el interés compuesto a tu favor, lo que te permitirá ahorrar años de pagos fijos mensuales y miles de pesos en intereses. La amortización garantiza ganancias al banco mientras te expone a pérdidas. La mejor opción es ahorrar y comprar un bien al contado. La siguiente mejor alternativa es realizar pagos a capital. Dos tipos de amortización. Sistema francés. En este sistema, se acuerda una cuota mensual fija. Al principio, una mayor parte de la cuota se destina al pago de intereses. A medida que avanza el crédito, se asigna una mayor parte de la cuota para pagar la deuda en lugar de los intereses. Los intereses se cobran por adelantado y se calculan sobre el monto total adeudado. Esto significa que, durante la mayor parte del crédito, estás pagando más intereses que capital, lo que resulta en una reducción mínima de la deuda final y en un gasto mucho mayor en intereses de lo que podrías haber imaginado. Este tipo de amortización es el más común en préstamos, hipotecas y financiamiento para la compra de autos. Lamentablemente, beneficia más al prestamista que al usuario, ya que los intereses se cobran anticipadamente, lo que significa que la disminución real del capital es limitada. En este sistema, incluso con una tasa de interés del 10%, terminarías pagando efectivamente un interés cercano al 30% del total del crédito por año. En números reales, si tuvieras una hipoteca a 20 años, la mayor parte de tu pago mensual iría hacia intereses, y después de 15 años habrías reducido la deuda real en sólo un 20%, dejando aproximadamente el 80% de la deuda pendiente. Además, si te atrasas en los pagos, los intereses moratorios pueden aumentar significativamente tus costos. ¿No te parece un grave error endeudarte de esta manera? Desde mi punto de vista, sí lo es. El sistema francés es extremadamente desfavorable para los prestatarios, ya que pasas aproximadamente el 80% de la duración del crédito pagando principalmente intereses, y la deuda real apenas disminuye hasta casi el final del periodo de amortización. Debes asumir la deuda bajo tu propio riesgo. Sistema alemán En este sistema, se realiza un pago inicial más alto que disminuye mes a mes a medida que se cubre el total del crédito. La cantidad de capital destinada a reducir la deuda permanece constante, es decir, cada mes se reduce la misma cantidad acordada al inicio del crédito. Los intereses se cobran mensualmente en función del monto adeudado en ese momento. Esto implica que pagarás menos intereses en comparación con el sistema francés, ya que siempre estarás destinando una cantidad fija al capital y los intereses se calcularán sobre el saldo actual de la deuda. La ventaja de este sistema es que la deuda disminuye de manera proporcional al tiempo transcurrido. A la mitad de tu crédito, habrás pagado aproximadamente la mitad de tu deuda, lo que resulta en un notable descenso en los intereses acumulados. ¿Cuál sistema es preferible? El sistema alemán es indudablemente superior al sistema francés debido a la disminución constante de la deuda que ofrece. Sin embargo, vale la pena señalar que pagar alquiler sin preocuparse por los intereses es preferible adquirir una propiedad a través de cualquiera de estos dos sistemas de financiamiento. La opción más sensata es comprar una propiedad al contado tan pronto como se haya ahorrado la cantidad suficiente. Permíteme enfatizar que, si tienes ingresos suficientes, y aprenderás cómo lograrlo en los capítulos siguientes, para pagar una hipoteca sin que esto suponga una carga económica, es más beneficioso optar por el alquiler, invertir y guardar la diferencia de dinero. En tan solo 5 a 10 años, podrás adquirir una propiedad al contado. Más adelante, te proporcionaré un plan detallado sobre cómo lograrlo. En resumen, el sistema alemán es preferible al sistema francés, pero adquirir cualquier deuda bajo estos sistemas beneficia a la entidad financiera y representa una pérdida para la persona que la adquiere. La mejor alternativa es comprar al contado. Fin